hace un tiempo he tenido un problema grave con mis artículos que tiene que ver con lo que es el óxido pero gracias a unos compañeros que me dieron esta referencia pude encontrar lo que es el removedor de óxido r29 de roadmaster y voy a hacer lo que es la prueba para ver si es tan bueno como me lo dice estuve leyendo lo que son las indicaciones donde principalmente se destaca que hay que utilizar guantes y equipo de seguridad otra cosa que estuve leyendo que según los productos que tenemos aquí se tiene que dejar de 20 a 30 minutos si es una oxidación leve en este tipo de casos nuestros artículos que están aquí de 8 a 10 horas si es un término medio y más de 24 horas y ya es algo muy severo vamos a hacer lo que es la prueba primero que todo rociando lo que son los artículos como el más y los otros productos también se pueden sumergir que vamos a hacerlo una prueba en esta vacía bueno al esperar ya los 30 minutos mínimo que que decían las instrucciones pasamos a lo que es a verificar los artículos que colocamos aquí sumergidos en el caso de esta arandela aquí vemos que esa era la que más tenía óxido y lo tenemos lo que es la lima que también estaba bastante ha quedado totalmente sin lo que es el óxido en conclusión yo le agradezco a todas las personas que me recomendaron este producto ya que estamos pasando por lo que era este problema y por garantizar 100% que el producto r29 el removedor de óxido es 100% eficaz contra el óxido